Introspección Voy en el vaivén de tus pestañas y persigo la estela que despeinó las hojas de un hijo de Gaia a la orilla en el abismo de tu mirada. Soy levedad que se balancea con el grito de mi sangre y la savia recurriendo las lianas como eco de un gemido. Poseidón sucumbe al arrullo de Morfeo, cobijado por un velo añil que ha sido arrancado del pincel romántico. Lo ignoto se trasluce, se desvela ante el certero mirar de la matrona reina de la noche y la comunión de mi cuerpo y el verbo. Soy la metáfora del silencio entre claro oscuro y el copular de Tánatos y Eros, pariendo estrellas bajo el ojo de Selene. Eres Eres así como un sabio libro entre mis manos. Mis ojos giran en ti, se extacían mis sentidos. Me arrebata el tiempo por escudriñarte, descifrarte, ver que asomas entre párrafos. Leerte de corrido, sin pausa pero sin prisa. Degustarte, saborearte, experimentarte, consumirte. Así enderezas mi rumbo y trastrocas mis sueños. Así me atrapas hasta infringir la dictadura de las horas. Mis manos ya son territorio de tu piel. Quiero perderme en el camino de tus versos. Atarme a tus brazos. Desaparecer en ti. Extraviarme. Para por fin hallarme. Luna roja de enero. Me rondan atrevimientos de tu boca cuando danzabas, fuera de sí en mis inicios. Cita de labios que portan entregas en desenfreno. Esperas, sin cordura, por la confusión de pieles. No se halla nerviosa la extraviada visión agobiada por el deseo. Sigue cual mariposa sin rumbo, cautiva por mis espesas montañas. Firme, reconoce mis dimensiones. Se empalaga con el néctar de versos que surten mis fuentes. Ellos desatan incontenibles borrascas. Me atraen a ígneos fondos y soy presa de sus fuegos. Abrazan mis ganas en magma con las tuyas. Y en constante lumbre, el universo se estremece ante el crepitar de poros. Y hasta la luna se turba, se relame golosa, flamea su mirada. Ella lo sabe. Cuando seduce cordilleras y planicies, se sumerge íntegra en la libertad de las fuentes, porciones de paraíso que me mantienen a ti ceñida en tus delirantes palpitaciones. Reina sí Madre, se deshace mi alma en tinta y este corazón se convierte en lienzo. Emerge en borbotones la poesía para expresarte todo lo que pienso. En tumulto, palabras quieren salir describiendo tu hermosura, alegría y tesón. Dama de principios y modales sin fin. Brazos abiertos, pecho que arrulla, modelo a seguir. Dulce voz, canción de cuna, murmullo de sueños. Mejillas bañadas con ríos de sal, lunas incontables, testigos de tus desvelos. Reina, hilos plateados son tu corona. Aprietas tu cetro, antorcha para vivir. Mamá, mamita, te amamos. Gracias, gracias por existir. Invocación Poema tú Ineludible laberinto por donde transita mi grito, mi aliento, mi evocación. Me voy tras imágenes para enfocar mi mundo e inaugurar otros territorios vírgenes. Cada acabado ritual me catapulta a indescifrables estados iniciáticos. En un papel me desangro, me suicido. Retazos de mi piel se ensañan en letras y el conjuro me pierde en las voces que reptan, que serpentean hasta vencer los imposibles ocultos. Filtro mi consagratoria capacidad. Me enredo en fuegos humanamente sacrílegos, aunque sea purificada llama. Escucho providenciales, fatídicos y reivindicadores llamados silenciosos. Extraigo otra voz de mi fondo. Viajo entre sombras de luz para ser yo. ia ib hoor energía Gracias.